Ella bajó y se fue Entre trazos de aquella alfombra Nunca me dijo que enrosqué solo su sombra Y así quedó descalzo Su cuerpo ardió otra vez y se arrastró hacia mi cama Mezclo el deseo y la piel y fui el tonto en la colina Lamiendo sus verdes pies Después el boca hizo lo suyo Mostré unos trucos para no caer En la tela araña El sol me despertó y odié todos esos ruidos La alfombra estaba ahí Tan sola como me olvidó Y ya no dio para más Después el boca hizo lo suyo Mostré unos trucos para ingresar en la tela araña No, 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 no Cuidad band Liverpool No, 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 no Alfonso de腳 No, no, no No, no